La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de tres meses de su visita a Ecuador en diciembre de 2021, publicó el informe titulado Situación de Personas Privadas de Libertad en Ecuador, donde explica las falencias detectadas en el marco de la grave crisis penitenciaria que atraviesa el país. Este informe es el resultado de la visita que realizaron los representantes de la CIDH luego de las masacres registradas en Guayaquil y otras cárceles del Ecuador, que dejó en ocho eventos un total de 316 personas privadas de la libertad fallecidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su informe respecto a la situación carcelaria en el país tras esta visita que realizó a nuestra nación hace aproximadamente tres meses. En conclusión, dice que hay abandono estatal, ausencia de una política criminal integral que afecta al sistema penitenciario en el Ecuador y hace algunas recomendaciones y entre las conclusiones también está el abuso de la prisión preventiva, la corrupción entre autoridades de seguridad y obviamente los sectores organizados en los internos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Les sorprende, causa sorpresa, las conclusiones del informe de la CIDH respecto al sistema carcelario o era de esperarse ese informe en esas características? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Liceña y buenos días, Alexis. Bueno, definitivamente creo que era bastante esperable el contenido del informe. Esto no lo hace menos valioso. Me parece que venga a una comisión de fuera, de expertos lejanos a las discusiones políticas internas y que planteé algunas cosas que veníamos denunciando a algunas personas, pues solo ratifica que pues estábamos haciendo denuncias concretas y los análisis ya eran buenos y que realmente la situación carcelaria o las causas de la situación carcelaria eran claras, ¿no? como el abandono estatal, la responsabilidad del Estado, la impunidad, etcétera. Creo que es un buen informe, creo que es un informe bastante bueno, es bastante moderado también, digamos, se plantea en lo técnico, no en lo político, creo que eso es un importante aporte. Y ahora, bueno, el Estado tiene que resolver, tiene que implementar las recomendaciones, esperaríamos que lo haga y creería que necesita poner un poco de prisa en la solución y en el arreglo de la crisis carcelaria, que eso es una cosa que no veo con buenos ojos, creo que ha sido un poco lento en la resolución de algunos problemas. Sin embargo, también veo que la violencia se paró. Desde diciembre, pues, hemos tenido tres meses de relativa tranquilidad, no sabemos, dentro de las cárceles, no sabemos cuánto puede durar, pero creo que eso es algo que hay que reconocer al Estado, ahora, bueno, amerita análisis más profundos también. ¿Cómo está, doctor Álvarez? Qué gusto saludarle. A ver, esto, las recomendaciones que hace esta comisión de la CIDH pasa únicamente por, digamos, destinar recursos como para poder tener un mejor sistema carcelario en el país. Ya, el otro día me hicieron la corrección, deja de hablar de rehabilitación social porque eso no existe, me dijeron. Entonces, hablemos de cárceles. Para mejorar la situación de las cárceles y de los privados de libertad, ¿eso pasa únicamente por destinar recursos o por definir una política pública que destine esos recursos de la manera adecuada? A ver, yo creo que el informe señala la responsabilidad del Estado en términos institucionales, económicos, en términos incluso tecnológicos. Plantea la necesidad de que los tres poderes del Estado se pongan de acuerdo para tener una misma política y una misma visión de lo que se debe hacer respecto a la cárcel. En ese sentido, creo que el informe es bueno porque no está responsabilizando únicamente al Ejecutivo, sino que dice, bueno, tiene que haber una asamblea, también un sistema de justicia que vayan en el mismo sentido, porque esto va a permitir otorgar amnistías, que los presos tengan acceso a los beneficios penitenciarios, etcétera. Lo que creo es que, y bueno, la Comisión lo señala, plantea que hay una ausencia de una política criminal. Desde mi punto de vista, pasa un poco por encima del tema de la política criminal y también del tema de la justicia. Creo que la justicia es más relevante de lo que se ha dicho en la Comisión. Bueno, creo que el informe tiene unos límites, pero tengo una valoración positiva. No obstante, yo enfatizaría en la necesidad de justicia, en la necesidad de investigar las muertes, de establecer responsables. No hay posibilidad de una reconciliación y de una pacificación si no hay justicia, si no hay reparación de daños y si no hay garantía de no repetición. Y la garantía de no repetición, que no solo favorece a quienes están ahora en prisión, sino que favorece a toda la sociedad, también pasa por tener una política criminal adecuada. Es decir, todos sabemos que la violencia carcelaria está de alguna manera relacionada con el narcotráfico. Pues, ¿qué parte de la lucha o de la política contra el narcotráfico ha hecho o ha desatado que esta violencia carcelaria y después esta violencia en las calles? Creo que esa es una pregunta fundamental que debemos hacernos los ecuatorianos y que debemos hacernos, bueno, las personas que trabajamos en el tema de seguridad. Porque, ¿qué tecla tocó la política criminal del Estado o qué tecla tocó la policía para que esta violencia haya desencadenado de esta manera dentro de la cárcel y fuera de ella? Ahí, digamos, la pregunta que, digamos, escuchándole esto último, doctor Álvarez, la pregunta que me salta en este momento es, bueno, si el narcotráfico es, digamos, como que el elemento que termina generando esta suerte de explosión dentro de nuestras cárceles, ¿eso significa que acá no está operando uno que ya sería horrible, sino varios cárteles de la droga? A ver, sabemos que tenemos presencia de algunos grupos, se habla mucho de los grupos mexicanos, se habla de que hay una presencia externa. El Ecuador también ha tenido un rol en los últimos, en el último par de años, un rol mucho más relevante dentro de la industria del narcotráfico. Eso no debe sorprendernos. Creo que es importante decir esto, ni la culpa es solo del narcotráfico, ni todas las responsabilidades están solo del lado oficial. Creo que hay una mezcla y hay una complejidad de elementos que influyen y que convergen en la crisis carcelaria. Lo que creo es que esta complejidad de elementos no han sido completamente analizados y creo que esta es una responsabilidad del Estado. Creo que es importante ver que hay una violencia desatada detrás de las estrategias de lucha contra el narcotráfico, desatada por, a causa de las estrategias utilizadas, que son unas estrategias relacionadas con la delación, con la inteligencia, con la obtención de información de fuentes humanas, en primer lugar, de fuentes dentro de la cárcel. Esto es lo que dicen algunos expertos e investigadores en el caso de, en el tema carcelario. Entonces dicen que la obtención de fuentes internas de información dentro de la cárcel es lo que desató en primera instancia la violencia y ahora pues se ha parado esto dentro de las cárceles y se ha empezado a buscar información dentro de fuentes fuera de las cárceles, de extramuros, pero que estos sistemas de delación han generado los decapitados de Durán, pues macha ala y de otro y los seis decapitados que hemos tenido este año entre otros muertos y otras acciones violentas que hemos testificado sobre todo en la costa. Entonces creo que aquí hay una una pregunta que hacernos bien importante y que tiene relación con las cárceles y es qué política criminal queremos tener, cuáles son los costos de la política criminal o de lucha contra el narcotráfico que tenemos y es posible mejorar o es posible combatir el narcotráfico con una política que sea un poco más pacífica. Creo que estas son preguntas bien relevantes que hacernos, ¿no? Porque no podemos tener una lucha contra el narcotráfico a costa de tantas vidas. ¿Podríamos hacerlo de mejor manera? Creo que es importante reflexionarla en una una dimensión de mayor complejidad. Ahora, doctora Álvarez, la comisión advierte también la falta de medidas estatales dirigidas a la prevención y al control de la delincuencia mediante un enfoque de derechos humanos que atienda las causas que lo originan. En ese sentido, observa la utilización de una política que privilegia el encarcelamiento para resolver los problemas de seguridad ciudadana. Esto es una observación que también valdría la pena destacarla porque tiene razón, no se están atendiendo las causas que originan estos problemas. Totalmente, creo que esto tiene que ver con la política penal, es decir, somos una sociedad que a través del Código Orgánico Integral Penal privilegiamos el encierro, privilegiamos el castigo antes que la reparación de la víctima o las causas estructurales del por qué se produce tal o cual delito. Todo lo queremos resolver con la cárcel y esto nos lleva al hacinamiento, es indudable. Me parece que toca un botón o nos pone el dedo en la llaga a la comisión, nos está diciendo que son una sociedad excesivamente punitiva, no somos una sociedad que mira las diferentes aristas de los problemas que llevan a infringir o a romper la ley para ciertos ciudadanos. La comisión también señala la necesidad y la importancia de tener medidas alternativas al encarcelamiento y creo que esa es una recomendación que se debe seguir, pero que le está costando mucho al Estado. Bueno, hay algunos procesos, por ejemplo, para comprar billetes electrónicos, hay algunos procesos para establecer beneficios penitenciarios que han ido demasiado lento desde mi punto de vista. Ahí es donde el Estado tiene que acelerar su paso para liberar a la gente y para evitar que tanta gente siga entrando a la cárcel y poder cumplir con las recomendaciones estas de la CIDH, con lo que todos sabíamos. Pero habrá que ir a golpearle la puerta a la señora fiscal, porque ella el día que dio su prueba oral ante el Trujillato dijo que prisión preventiva para todas y todos. Sí, es lamentable que las autoridades del país tengan esta posición del uso en primer lugar de la prisión preventiva, eso es lamentable, no es un buen ejemplo. ¿Qué puedo decir? Que simple y sencillamente la crisis carcelaria nos ha puesto en la… nos ha mostrado la evidencia de que esa no es la política y ese no es el camino adecuado, que debemos tener una mirada distinta, creo que es… no puedo decir más, Alexis, o sea, es una pena que se haya dicho esto en algún momento y tenemos las consecuencias a la mano. Ahora, doctora Álvarez, también es un llamado de atención al sistema judicial, al sistema de justicia en su conjunto, porque la comisión también dice que encuentra obstáculos para sustituir medidas alternativas a la privación de libertad y la imposibilidad de garantizar la reinserción social de las personas detenidas. Y quienes ponen esos obstáculos, obviamente son los quienes integran la función judicial, porque retardan las audiencias, las postergan, no las convocan o cuando las convocan las suspenden, etcétera, etcétera, etcétera. También es un llamado de atención a la agilidad, a la celeridad con la que la justicia ecuatoriana actúa. Sí, definitivamente yo creo que el sistema judicial ecuatoriano tiene un problema, está gravemente enfermo, que es necesario que se atienda al sistema de justicia para que funcione mejor, para que las cárceles funcionen mejor y en general la sociedad. Es decir, vamos a tener una vida pacífica en la medida que podamos tener un sistema judicial eficiente. Ahora bien, creo que hay una cosa que no topa la comisión y es una cosa sobre la que los ecuatorianos tenemos que hacer un mea culpa y es el tema cultural. Es decir, los jueces no dan paso a medidas alternativas a la cárcel o no se agilita ciertos procesos o se privilegia el encarcelamiento, etcétera, porque hay una cultura punitiva. Hay una cultura de querer ver a todos presos. No estamos satisfechos. Por ejemplo, ahora con el caso de las amnistías que estaban hablando justamente en la entrevista anterior. Pues hay gente que está muy inconforme con las amnistías porque queremos a todos verlos presos. Este es un tema que hay que trabajarlo desde la cultura. Mientras el apresamiento de la gente pueda ser una moneda de cambio en el sistema político, pues vamos a seguir apresando a la gente porque eso va a dar réditos, va a dar votos y va a posicionar a figuras políticas con unos intereses específicos. Entonces, hay que también cambiar la cultura para entender que el apresamiento no es el único mecanismo y esto se ha logrado en otras sociedades, ¿no? Las europeas, por ejemplo, o en otros países que buscan menos la punición que la rehabilitación y la convivencia más armónica o más pacífica y la prevención también, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante. Ahora, ahí el Estado tiene que, digamos, tratar de recuperar en algo todo el tiempo perdido, porque el gobierno anterior fueron cuatro años de tiempo perdido, porque había, digamos, el correísmo, la revolución ciudadana dejó un camino atrasado que se truncó. No pudo haber sido probablemente el mejor esquema o la mejor política pública en materia de prevención o de rehabilitación social, pero estaba atrasado un camino y ese camino se trunca con el gobierno de Moreno, que pone todo en cero, que desfinancia el sistema de rehabilitación social, que elimina el Ministerio de Justicia, que elimina los programas para capacitar a los guías penitenciarios, entonces también tenemos déficit de guías penitenciarios en nuestras cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí voy nuevamente a la pregunta inicial que le planteaba yo, que es la del tema de los recursos. Para eso sí se necesitan recursos, pero que esos recursos sean muy bien invertidos, ¿no es cierto? Hay gente, doctora, a la que le ha caído muy mal dentro de ese esquema que planteó la Revolución Ciudadana, la construcción de estas nuevas cárceles. Yo digo ahí, era lo mejor quedarnos con lo que había antes, o sea, el ex penal García Moreno, ahí si habían condiciones para que las personas privadas de libertad estén bien. ¿Era necesario construir nuevas cárceles? Probablemente sí, pero lo óptimo sería que no se construyan más cárceles, porque lo ideal sería lo que usted planteaba, que no tengamos una sociedad punitiva, que no tengamos como la regla la prisión preventiva y tener en este momento un universo de 40 mil privados de libertad. Entonces, al Estado y al actual gobierno le va a tocar también poner en marcha una política integral, una política integral que sume, digamos, todas las recomendaciones que da la CIDH, pero también las cosas que académicos, los criminólogos, analistas como usted, ven en el día a día, porque la CIDH viene hace un recorrido de un mes, de dos meses y se va, pero acá la crisis sigue. Sí, definitivamente la crisis sigue, pero la CIDH me sorprendió que hace una, en varios momentos del informe, señala y pone el dedo en la llaga de la reducción de la institucionalidad estatal para atender a las prisiones, ¿no? Entonces dice, la desaparición del Ministerio de Justicia, la creación del SNAI, que no tiene el mismo nivel que un ministerio, que no tiene los mismos recursos, todo esto debilitó la institucionalidad del sistema carcelario y lo dice varias veces en el informe, me parece que eso es rescatable. Creo que es interesante esto que usted plantea, yo siempre vengo diciendo que hay una diferencia, hay una enorme brecha entre la infraestructura que tenemos carcelaria y las capacidades para atender esa infraestructura y la población que está dentro de esta infraestructura. Esa brecha es lo que genera también una violencia brutal y estructural en las cárceles. Creo que esa brecha no era tan grande, no era tan visible y no había generado tantos daños como desde la presidencia de Lenín Moreno. Porque antes teníamos las megacárceles, teníamos una cierta inversión, los presos de alguna manera, no había esta brecha entre la infraestructura y la inversión, que es la que estoy mencionando. Y podía no gustarnos la política carcelaria, pero había una y podíamos debatir con ella y cuestionar. Cuando no tenemos política carcelaria es cuando empiezan a haber todos los problemas y eso es mucho peor, porque no hay con quién debatir, no hay con quién, no hay qué cuestionar, porque todo está abandonado. Entonces creo que esta política carcelaria por omisión, se llamaría, ha sido, ha generado muchísimo daño, sobre todo esta brecha enorme entre infraestructura y recursos que violentan los derechos de los presos porque no les permite alimentación, no les permite buenas condiciones de alojamiento, no les permite salud, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos. Entonces eso es una cosa brutalmente agresiva contra los presos y también lo señala la CIDH. Me parece que esto es un adecuado señalamiento. Ahora, no veo, todavía no veo toda la intención para rehabilitar las infraestructuras y para mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad. Creo que eso también es una tarea pendiente del gobierno, que ya va al año y todavía no tenemos una decisión contundente en términos económicos. Doctora Álvarez, en este informe también se destaca como positiva algunas acciones del gobierno, por ejemplo, el tema de realizar este censo carcelario, por ejemplo, la conformación de esta comisión de pacificación y los indultos. También estas cosas han sido destacadas por la comisión como avances. ¿Qué le parece? Me parece que el tema de los indultos ha sido una cosa en la que ha ido avanzando el gobierno. Creo que al principio fueron muy pocos indultados. Después ha habido más personas que han sido beneficiarias de este mecanismo. Sin embargo, creo que, a ver, un problema muy grande dentro de las cárceles es el aprisionamiento de personas vinculadas con delitos relacionados con el narcotráfico. Muchas de ellas que son, que caen por primera vez porque han sido mulas, que no están relacionados con delitos violentos, y este es el mayor, como el mayor porcentaje de población carcelaria. Entonces, habría que atender también a esa población que podría fácilmente salir y reinsertarse en la sociedad, algún tipo de actividad económica. Creo que eso es importante de ver, creo que ampliaría. Lo que quiero decir a final de cuentas es que es importante ampliar el sistema de beneficios penitenciarios para bajar el hacinamiento efectivamente. Ahora, creo que es importante también, esto no va a parar si nosotros no detenemos el encarcelamiento y la prisión preventiva. Eso es súper importante. Si no, la gente va a seguir como entrando en el sistema carcelario y vamos a tener como solo una rueda donde expulsamos gente, pero la volvemos a meter y no, nada cambia. Entonces, hay que pensar en la política carcelaria en su totalidad, en la complejidad que amerita para poder reducir definitivamente y detener también estas demandas punitivistas de la sociedad, que también obedecen al crecimiento de la violencia que estamos viviendo. Esto, que de alguna manera se entiende el temor, pero es necesario tener una política carcelaria que dé lineamientos claros y que todavía creo que está en construcción, todavía está, bueno, y que hay que ir viendo las recomendaciones de la CDH que son buenas. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado la doctora Carla Álvarez, docente del IAN, investigadora y especialista en seguridad. Muy amable, doctora, muchísimas gracias. Un buen día a los dos. Un abrazo, doctora, gracias. Muchas gracias.